Fuentes está en ese lugar para ver cómo ha andado esta nueva obra. Seba, ¿qué tal? Hola. Hola, Paola, Sebastián, ¿cómo están? Claro, aquí estamos en el ex, o la ex, Rotonda Pérez Zuccovich. Ahora hay que hablar de el Puente Pérez Zuccovich. Hasta el momento hay algo de congestión, pero está fluyendo con bastante normalidad. Y para conocer más detalles, estamos junto con el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, para conocer más detalles respecto a esta obra que se inauguró este fin de semana. ¿Cómo ha funcionado hasta este minuto? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Estamos bastante contentos por la entrega de esta primera etapa, ¿no? De la obra aquí en la ex, Rotonda Pérez Zuccovich, hoy día Puente Pérez Zuccovich. Son mejoras de 10 minutos las que se calculan las horas puntas para los cerca de 8.000, entre 8.000 y 10.000 vehículos que pasan por hora. Y la verdad que lo que hemos visto es un acostumbramiento de a poco de los usuarios. Esto es un tránsito nuevo, por lo tanto, un acostumbramiento. Nos hemos dado cuenta que falta en algunos de los lugares una mejor señalización. La estaremos poniendo hoy día y mañana, pero en términos generales contentos, porque esta es una obra que era importante para la ciudad. Una obra que es una primera etapa. Son seis pistas las que se están entregando, tres por lado, más una pista adicional para viraje. Vamos a entregar tres más en el verano, entre enero y marzo. Y con eso terminamos lo que es Puente. Eso significa que todos los que andan por Vitacura no tienen que meterse a la rotonda, sino que directo. Y el resto de los codos, que no van a ser exactamente los mismos hoy día, sino que también se van a rehacer. El resto de los codos de entrada y salida, quene y Vitacura, la verdad que van a ser solo para el tránsito entre una y otra avenida. Señalar que esto también es parte de una etapa un poco más grande que hay una conexión entre la avenida Costanera Norte y Costanera Sur. Dos túneles que pasan por debajo del río Mapocho, que van a estar entregados el primer semestre del próximo año. Y a finales del año 2017, principio del 2018, vamos a tener Kennedy en dos niveles. Uno en un túnel de 30 metros bajo tierra y el otro en superficie. Así que eso es esta obra de la ciudad. De otros sectores, tanto de Santiago como de regiones, nos han preguntado, bueno, ¿y qué pasa con los tacos en otros lados? Dos, señalar que hay un programa completo de 1.200 millones de dólares que beneficia a 103 comunas en distintos lugares del país y donde las obras principales son el Nudo Quilicura, que esperamos el próximo año estar empezando. Uno, por otro lado, la Rotonda Bonilla en Concepción, que esperamos este año ya estar con las primeras obras. Y un conjunto de obras en Vespucio Sur, aquí en la región metropolitana. Todas ellas son parte de un programa de mejoramiento de nuestra autopista urbana e interurbana. Ministro, usuarios algo divididos acá en este sector de la Pérez Sujovich. Algunos dicen que falta una señalización, no entienden muy bien cómo pasar. Algunos tratan de hacer la Rotonda, pero terminan por Kennedy. ¿Cómo están trabajando en esa materia? Ustedes acaban de ver en pantalla ese bus de Transantiago que pasó en forma inmediata, se demoró menos de un minuto en pasar en este sector. En circunstancias normales que pasando por la Rotonda se habría demorado entre 6 y 7 minutos. Entonces, primero aquí hay beneficio claro para los usuarios. Es más corto el puente que hacer los codos y mezclar el tránsito. Ahora, naturalmente que estamos en el tiempo de implementación y en el tiempo de implementación algunos no lo tienen del todo claro y lo iremos mejorando. Pero aquí hay beneficio claro, beneficio neto, beneficio para los distintos usuarios. Y que yo espero que con el acostumbramiento, más las mejoras que hagamos en señalización, la verdad que estemos todos más contentos. Ministro, respecto a la inversión, ¿cuánta es la inversión que se está realizando aquí? Y en otros casos ocurre que cuando se realizan este tipo de inversiones tienen un costo para los usuarios. ¿En este caso va a ser así, no va a ser así? A ver, esto es parte de un plan que se llama Centro Oriente que incorpora obras acá. También la pasada que hay de Costanera a Autopista Central. La nueva pasada que hay en Renca también de Autopista Central General Velázquez a la Costanera. Y el costo está en la Costanera, el costo no está en superficie. Así que todos los que estén en superficie que sepan que no van a tener ningún costo. Esto es parte, digamos así, de las obras complementarias que hace la Costanera para mejorar los tránsitos. Pero esto no se paga aquí arriba, sino que se paga abajo, tal como están en los puertos hoy día. Bien, Ministro, muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes. Bien, escuchamos entonces las palabras del Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, entregándonos más detalles respecto a las obras, a los trabajos que se están realizando y también a la entrega de esta ya nueva calle, este nuevo puente. Hay que cambiarle entonces el nombre. Ya no se va a llamar Rotonda Pérez Sujovich, sino que se va a llamar Puente Pérez Sujovich. Así que ya está funcionando, hay algo de congestión, pero sin embargo hay muchísima mayor fluidez que cuando existía la Rotonda, por ejemplo, Paola Sebastián. Claro, eso se espera al menos, Seba. Ahí estamos viendo precisamente, estábamos viendo las imágenes de la OCT, todavía está el nombre de la cámara, ¿no? Rotonda Pérez Sujovich. Pero bueno, ya será cosa de tiempo para acostumbrarnos a este nuevo nombre, al Puente Pérez Sujovich. Ojalá que ande bien, ojalá que la inversión valga la pena y el tiempo de espera, de hora, los malos ratos también que tuvieron que aguantar muchos ahí. Los choques, los bocinazos. Pero se ve bien, se ve bien, al menos el funcionamiento hasta ahora, en estas primeras imágenes, anda bien. Sebastián Fuente con el despacho ahí desde el sector oriente de Santa Fe.